Música Fueron cuatro años de incertidumbre, de muchísimos dolores, de no tener calidad de vida. El alivio más grande fue cuando me diagnosticaron que tenía varices pélvicas. Las varices son dilataciones venosas de las venas de las piernas. Hay una incapacidad del sistema circulatorio para retornar la sangre del sistema superficial hacia el corazón y esto hace que las venas se dilaten, se vuelvan tortuosas y den los síntomas y signos típicos de la enfermedad. Tiene una incidencia que se calcula alrededor del 40%. Puede llevar al 50% en las personas adultas durante el verano. Es mucho más frecuente en mujeres, entre dos y cinco veces más frecuentes y esto es debido sobre todo a las hormonas. Las varices habitualmente aparecen en las piernas, pero hay un componente importante de varices pélvicas. Estas varices pélvicas no se conocían antiguamente y se relacionan en gran medida también con los embarazos. Cerca del 80% de las embarazadas tienen alguna dilatación varicosa y sobre todo se dan en pacientes que han parido varias veces, que son las pacientes multíparas, por el efecto de los diferentes embarazos sobre la circulación de retorno. Dentro de las varices pélvicas es importante conocer el varicocele, que es la variz más frecuente en el varón. Hasta un 15% de los varones normales la tienen y hasta un 40% de los varones con infertilidad. El varicocele es una dilatación de las venas del testículo. Generalmente es en el testículo izquierdo por una cuestión puramente anatómica. Yo tengo el varicocele desde pequeño y llega un momento en que ya noto que está aumentando de tamaño. Por lo tanto, acudo al urólogo y me hace una serie de pruebas, entre ellas un ecodopler y un seminograma. En el ecodopler se ve que tengo un varicocele bilateral de grado 4 en el testículo izquierdo y el seminograma no tiene los valores adecuados para una persona de mi edad. Existen distintas causas que originan las varices, pero hay un componente importantísimo hereditario. También influye mucho el estilo de vida de cada uno, la obesidad, el sobrepeso, el estar mucho a tiempo de pie, el calor, el sol... Hay multitud de factores y también hay un factor que hace que sea muy frecuente o más frecuente en las mujeres, que son las hormonas. El embarazo, sobre todo al final del segundo y todo el tercer trimestre, ejerce un peso la gestación que hace que se dificulte la circulación de retorno venoso y esta sangre se acumula y dilata las venas de este territorio. Era como si constantemente tuviera una presión dentro de mí. El umbral del dolor lo llevaba hasta sentir que literalmente estuviera por dentro quemando. El cuerpo se me inflamaba, la cara se me inflamaba cuando yo tenía estos dolores. No podía bajar ni subir escaleras, no me podía permitir quizás montarme en un coche porque ya no más los baches de la carretera era para mí una cosa agobiante del dolor que me ha dado. La sintomatología más frecuente de las varices es la pesadez, el calor, el hinchazón, el prurito, que es el picor en las piernas, todo eso acompañado además de todo el componente estético que tienen las varices respecto al propio paciente que ve esas dilataciones de las venas tortuosas en las piernas. El varicocele, al ser una dilatación de las venas, genera normalmente una sensación de presión cuando el paciente hace ejercicio. Otra de las sintomatologías asociadas al varicocele es la disminución del tamaño del testículo donde se producen las varices y otra causa también que puede generar el varicocele es la infertilidad. Dolor yo no refería, pero sí refería a cierta pesadez en la zona, sobre todo en la época de verano y sentía un hormigueo, cosquilleo en las piernas. En el diagnóstico de las varices es clave el ecodopler, es la herramienta que nosotros usamos en la propia consulta cuando viene el paciente para diagnosticar las varices, sobre todo el origen de estas mismas. Porque una cosa es lo que nosotros vemos por fuera en la pierna y otra cosa es desde dónde viene ese reflujo, dónde está el punto inicial que hace que esa vena no funcione bien. En el 20% esto corresponde a la pelvis, pero en el resto suelen estar afectadas las venas safenas, que son las venas que habitualmente dan las varices típicas de las piernas. Finalmente, la confirmación diagnóstica y la posibilidad de emprender tratamientos endovasculares se realiza mediante la flebografía pélvica. Al ser una patología tan frecuente, solamente las varices que dan clínica y que evolucionan desfavorablemente son las que nos hacen hacer una interconsulta con el servicio de vascular para que las valoren, las terminen de estudiar y pongan el tratamiento que consideren adecuado. Una vez realizado el diagnóstico del tipo de varices, las primeras medidas consisten en las medidas higiénico-dietéticas acompañadas, sobre todo en verano, del tratamiento con un venotónico, que ayudan al tono de la vena, impidiendo la permeabilidad de la vena y mejorando el tono venoso. Además, recomendamos siempre una media elástica, tallada a medida, que se lleva durante todo el día y permite o evita que las venas se puedan dilatar. El varicocele solo se debe tratar cuando es un varicocele sintomático, cuando tiene muchos síntomas asociados, cuando produce una disminución del tamaño de ese testículo y cuando tiene una infertilidad que por otra causa no se puede explicar. La cuestión de que el seminograma no tuviera unos valores adecuados para mi edad, en principio no me alarmó porque yo en ese momento no estaba pensando en ser padre. Pero sí es cierto que si llega el momento y quiero ser padre, quiero tomar yo la decisión. Por eso también me animé a realizar esta intervención. Los tratamientos de las varices varían en función del origen de estas varices y del tipo de varices. Cuando son varices pequeñitas, telangiectasias, que no afectan a las venas afenas ni a la pelvis, el tratamiento se hace a través de pequeñas inyecciones en la propia consulta de esas varices sin anestesia, pinchando directamente y esclerosándolas con un alcohol. Cuando las varices dependen de las venas afenas, las venas afenas no funcionan bien, tenemos tratamientos endovasculares que ya usamos desde hace más de 20 años y que permiten tratar esas venas navegando a través de ellas sin necesidad de estirparlas como se hacía antiguamente. Y si vemos que las varices pertenecen a ese 20% en el que el origen es pélvico, entonces podemos usar la flebografía y la ilioembolización a través de la pelvis para poder tratar esas varices. La manera de hacerlos es a través del catéter, es decir, una técnica endovascular, pasando unos dispositivos especialmente diseñados para ellos que navegan por el interior del catéter y que se depositan allá donde esté el extremo distal del catéter, se llaman coils. Efectivamente vieron en mí que tenía estas venas varices muy 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 pronunciadas y pues nada, la solución fue hacer una embolización y proceder a insertarme estos dos dispositivos, que serían en este caso los coils que yo actualmente tengo. La vida me ha mejorado al 100%, yo creo que tengo un antes y un después de mi vida después de todo esto. Pues el no intervenirse puede producir a la larga, de la misma manera que en las varices de las piernas, también como son venas hectásicas dilatadas, donde la sangre no se mueve mucho, puede producirse trombosis. Y las trombosis en las venas de la pelvis pueden migrar al sistema pulmonar y originar tromboembolismo pulmonar, lo que se conoce como TEP, que es una enfermedad grave. Mantener el peso adecuado, la hidratación diaria, una dieta mediterránea. Es muy importante también caminar todos los días y hacer ejercicios como la natación, por ejemplo. Recomendamos también evitar estar muchas horas de pie o sentados en la misma posición. Hacer 10-15 minutos diarios dividido en dos o tres veces, en los que uno pueda tumbarse y elevar las piernas contra la pared o con unas almohadas, esto ayuda mucho a mejorar la sintomatología. Ahora mismo ya estoy completamente recuperado, muy contento. Es un nuevo comienzo, fue como si hubiera vuelto a nacer. Y actualmente estoy empezando de nuevo aprendiendo muchas cosas, incluso hacer ejercicio, porque durante esos cuatro años no tuve ninguna actividad física. Entonces, para mí ha sido la felicidad completa.